En esta nueva actualización del juego podemos encontrar como una característica super hiper mega importante y novedosa a las formas Omni Mejoradas o Omni Enhanced Que además de la historia donde se nos puede presentar, o sea mejor dicho, donde se nos presenta este nuevo modo héroe También tenemos la opción de equiparnos a los aliens Omni Mejorados En este caso podemos elegir a Diamante Omni Mejorado, Overflow Omni Mejorado, Cuatro Vasos Omni Mejorado, Fuego Omni Mejorado y Materia Gris Omni Mejorado Donde cada uno de estos tiene su habilidad específica, yo los tengo a nivel 5 con sus habilidades y de 5 estrellas Recuerden que estos alienígenas se pueden conseguir en las cajas exclusivas de Omni Enhanced Que pueden ser compradas o en el paquete Omni Mejorado o al terminar el modo héroe Y como les decía, es una actualización nueva donde introducieron, por decirlo así, un nuevo modo que se llama Out of Omnitrix O Enter Domitrix, que es, creo que en el interior de Omnitrix, si no me equivoco Y debo decir que si quieren descargar este juego que es completamente gratuito y es el mejor juego de NES para celulares Por el momento yo creo que va a seguir siendo porque, aparte de que escucha a la gente, o sea, a la gente que lo juega Tiene una comunidad muy grande en Discord y todos estos links van a estar en la descripción Pueden ingresarse al Discord, pueden seguirlos en Twitter, seguirlos en Instagram, seguirlos en Facebook En Discord están haciendo semanalmente una nueva actividad donde el ganador, un sorteo, donde el ganador gana un alien de 5 estrellas, nivel 25 Que esto ya vendría siendo un alien chetado, por decirlo así, para poder jugar al juego, obviamente Así que sin más preámbulos, vamos a echarle un vistazo a las novedades de esta versión Que es la versión 1.5.0 Que esta versión sencillamente incluye a los Omni mejorados y un nuevo Omni Vault, que los Omni Vault son estas cajitas Vamos a abrir esta que tengo aquí guardada Si no me equivoco, los Omni mejorados solamente salen en las cajitas que son Omni Enhanced, por decirlo de cierto modo Un insectoide de 4 estrellas, bien Pueden ver arriba mis cosas, voy a dejar el tiro abriéndose esta Si no me equivoco, desconozco realmente, yo soy Beta Tester de este juego Existe la posibilidad de que ahora, cuando yo abra el regalo que tengo en el menú Me den, me den los Omni Enhanced Eh, veamos No, no me los dan Así que supongo que hay que sacarlos al azar Eh, voy a ir a tienda En tienda se pueden comprar obviamente Cargando, a ver, que tenemos Eh, obviamente están los paquetes con dinero real Y también están los, las compras por Omni Vaults Que, bueno, por ejemplo, uno legendario sale 1500, vamos a comprar uno legendario Eh, no sé si se abran al tiro, hay que esperar las horas Esperemos que se abran al tiro, si no O si no, si no Abrir ahora, abrir ahora Perfecto, vamos a tirarnos un legendario Que nos van a salir alienígenas de 5 estrellas, si o si Porque bueno, es un legendario Y para 1500 gemas, 1500 gemas, no está tan caro, está bastante bueno Accelerate de 5 estrellas, perfecto Así que yo no puedo deshacer de los otros Accelerate Porque yo trato de Tener El nivel más alto Y no, no tener otras versiones que no Que no las uso y que no me importan tampoco Así que vamos a venderlo Y nos van a dar 45 gemas Perfecto Eh, vamos a equiparnoslo Es nivel 1, pero lo voy a equipar por este Por Chuck Blast Usar Perfecto Así lo levelíamos Y en jugar Eh, podemos ver que salió este nuevo modo Modo héroe El modo héroe Consta de Eh, un modo donde Vale la redundancia Eh, peleamos contra Los Fulmini, si no me equivoco Dentro del Omnitrix O dentro de la Omnitrix Cielos, ¿qué sucede? El Omnitrix está como raro ¿Qué diantres es este botón? No El Omnitrix se abrió Con tu ignorancia sentenciado a la Tierra Milgax ¿De qué estás hablando? El Omnitrix no se abrió Tenison Activaste la paliza Y dentro de poco El Imperio Fulmini O Fulmini ¿Cómo que sea Fulmini? Llegará para apoderarse de su poder La única forma de evitarlo Es entrar al Omnitrix Y detener la invasión del interior ¿Dentro de la Omnitrix? Ahora sí que estás mintiendo Dame el Omnitrix Voy a activar el portal de acceso Bueno, que venga Eh, Grich Venga, que es como un Un evento de lo que pasó con Intervención Innervation Y No me queda mucha Tenía el teléfono Así que voy a grabar Algo bastante corto Y les voy a mostrar un poco más La mecánica de este juego como tal No sé cómo se van a conseguir Las cajitas Omni Enhance Porque no No las tengo Pero Hablaré de eso Para ver Cómo Cómo conseguir Eh, tenía que hacer un video Antes de este Que no lo hice Que, discúlpenme Que era mostrando La versión anterior Y la versión anterior Constaba de Un El agregado de los nuevos alienígenas Que son Omni Glitch O sea, la fusión entre La que pueden ver aquí Descarga y Brazos de Rock Eh, esos dos alienígenas Salieron en la versión anterior Y debe haber hecho un video Pero no lo hice Disculpenme realmente por eso Pero no tuve el tiempo necesario Para hacerlo Así que bueno Aquí pueden ver Ya más En qué consiste esta nueva versión Cambiaron Método de carga Crearon este nuevo Modo de juego Que Si echamos un vistazo No sé cuándo Cuando específicamente Te Puedes conseguir Las cajas Omni Handset Eh, vamos a echar un vistazo A ver si podemos conseguir Alguna Es que En tienda Debe de salir Pero no sale Omni Vault Extraordinario Gratis Paquete de Omni Mejor ¿Ven? Cinco Creo que solamente se puede comprar Pero bueno Aquí está en la caja El nuevo Omni Vault Que te puede dar Por ejemplo Te puede dar un 4 brazos Omni Handset Un Overflow Omni Handset Un Fuego Omni Handset Un Materializ Omni Handset Y todos los Omni Handsets Como tal Creo que Accelerate Todavía no sale Todavía no lo sacan Para 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 el público Vamos a abrir un último Omni Vault Legendario Y vamos a dejar Este video hasta aquí Espero les haya gustado Eh, no olviden suscribirse Si no lo están Descargar el juego Que está Bastante bueno Si tiene espacio en el PC Pero en el teléfono Y quiere jugar un juego Muy bueno de Mendy's Les recomiendo este Y recordad que es totalmente gratuito Y eso es algo Que se destaca bastante Porque Lo hace mucho más grato Me acaba de salir descarga Pero descarga Ya lo tengo Así que vamos a liberarlo Quiero hablar las cosas Para ver si podemos Llegar a ser un sword En el sorteo Encargado yo Sobre esto Pero lo más probable O sea La mejor opción que tienen Es unirse al Discord Y participar en los sorteos Semanales Que están haciendo Los administradores del juego Así que Eso ha sido todo chicos Un saludo Y nos vemos la próxima Escazora de Cerebro Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Y seguirme en las redes sociales Adiós